En la mitad del barranco, las navajas de albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe, recorta en el agrio verde, caballos enfurecidos, y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo, lloran dos viejas mujeres, el toro de la relleta, se sube por las paredes. Ángeles negros traían, pañuelos y agua de nieve, ángeles con grandes alas, de navajas de albacete. Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios, y una granada en las sienes, a una monta cruz de fuego, carretera de la muerte, carretera de la muerte. y un asalto la pendiente, que se sube por las paredes. El juez con guardia civil, por los olivares viene, Sangre resbalada gime, muda canción de serpiente, Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre, Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. La tarde loca de higueras, y de rumores calientes, Cae desmayada en los muslos, heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban, por el aire del poniente, Ángeles de largas trenzas, y corazones de aceite, Y corazones de aceite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!